Hola, soy Smith y AndoJuntos y espero que se encuentren muy bien. En el video les estaré compartiendo dos formas de hacer apuntes, cómo organizar o cómo estructurar un apunte y les estaré compartiendo algunos tips que harán el proceso de apuntes digitales un poco más rápido y más sencillo. Lo primero que hago siempre es elegir los colores para el apunte. En esta ocasión utilizaré rosa y una plantilla negra. Por lo general escojo dos o tres tonos del mismo color y el marca texto es igual del mismo color. Y en cuanto a la pluma que utilizo, para el texto siempre selecciono el bolígrafo normal en 0.4 milímetros y para los títulos igual el bolígrafo normal pero en 0.55 milímetros. Para los títulos me gusta utilizar cuadros de texto normales, me ahorra muchísimo tiempo y es más sencillo. Siempre utilizo la font Moodiara, se las dejaré en la descripción por si la quieren descargar y la instalé con una app que se llama iPhone que está en la App Store y cuando el ajo que estoy utilizando es negra siempre pongo el color por detrás, es decir en este caso el texto rosa por detrás, lo duplico y pongo el blanco por delante y así queda mi título. Para estudiar este apunte, como son conceptos, estaré utilizando primero un diagrama en el que lo que se va a hacer. Una vez que tengo esto, divido la hoja en 4 con el marcatextos porque son 4 conceptos y comienzo a escribir un concepto en cada cuadro. Utilizando la pluma de color rosa y el tamaño del bolígrafo en 0.55 escribo un subtítulo y cambiando a la pluma blanca en 0.4 comienzo a escribir el contenido. Para algunas dudas importantes, subrayo con el marcatextos, y el cuadro termina quedando así. Y repito lo mismo para los otros 3 conceptos. Una vez que termine esta parte, borro los separadores, solamente selecciono el borrador y marco la opción de borrar solamente resaltado. Y listo, elimino las líneas. Y para terminar, afino algunos detalles y subrayo más si lo veo necesario. Y el apunte quedaría así. Antes de continuar, quiero hablarles sobre ITOP VPN, el patrocinador de este video. Con las vacaciones de invierno acercándose, muchos queremos aprovechar este tiempo para ponernos al corriente con series y películas que teníamos pendientes o que teníamos ganas de ver. Pero muchas veces este contenido no está disponible en nuestros países y debemos esperar meses a que salga, lo cual puede ser bastante molesto si queremos aprovechar este tiempo libre. ITOP VPN nos ayuda con este obstáculo, brindándonos una red privada virtual que puede ayudarnos a disfrutar de acceso ilimitado a cualquier contenido que queramos, ya sea en Netflix, HBO Max, Prime Video, entre otros. Y nos ayuda a mantenernos privados en la red con el cifrado de grado militar. Además, como estudiantes, un VPN también nos puede ayudar a tener acceso a contenido académico que no esté disponible en nuestras regiones, como libros, artículos o journals. Y lo más importante es que ITOP VPN cifra tu tráfico de internet y oculta tu dirección IP a los piratas o hackers informáticos y rastreadores, lo que te proporciona un entorno de red privado seguro y gratuito. ITOP VPN es compatible con Windows, Mac, iOS y Android. Y para descargar, solamente hagan clic en el enlace que les dejé en la descripción y disfruten de una navegación ilimitada y de protección en la red. Para el segundo apunte, quiero mostrarles cómo utilizo ordenadores o diagramas. Y para el título, sigo las mismas instrucciones que en el primer apunte, pero esta vez el texto será negro porque la hoja es blanca. Después elijo también los colores que estaré utilizando y configuro las plumas. Pero esta vez estaré utilizando 0.7 milímetros para los subtítulos y 0.4 para el texto y estaré dividiendo la hoja por la mitad también con el marca textos. Y lo primero que quiero escribir son listados o respuestas a preguntas, así que escribiré eso de lado a lado y quedaría así como lo voy a mostrar al final. Y la siguiente parte la quiero organizar con un cuadro sin óptico. Pongo una línea temporal que voy a borrar más tarde para separar el título del texto. Y comienzo a escribir. Ya que tengo una idea de dónde ir al subtítulo lo escribo y dibujo la flecha del cuadro sin óptico y así queda. El siguiente organizador será una tabla. Quiero mostrarles cómo la hago yo. Primero pongo el título así nada más en el medio porque sé que la tabla me llenará el restante de la hoja. Y como está dividida en tres columnas escribo primero la del medio o la que yo sé que tendrá más texto. Esto es para darme una idea del espacio que estaré utilizando. Y ahorita van a ver a qué me refiero con eso. Aquí me equivoqué y puse la columna 2 en la 1, pero no importa, lo puedo mover perfectamente. Y después comienzo a poner la línea divisora y continúo escribiendo. Una vez terminado, así quedaría el apunte. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido de ayuda. Y no olviden dejar sus likes si así fue y un comentario diciendo qué fue lo que más les gustó y por qué. Les dejo mis redes sociales en la pantalla y en la descripción del video por si gustan seguirme en Instagram y checar más apuntes digitales y tips. Tampoco olviden suscribirse activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis próximos videos y espero verlos muy pronto. Bye!